Bienvenidos a su espacio de comedia favorito, Lucho Uri Central Hostia, donde tenemos el mejor humor de toda la liga MXQ. Gracias, gracias. El día de hoy tenemos el honor de presentaros al mejor estantopedo del medio. Es único inigualable. Literal, es único inigualable porque no tenemos otro. Recibamos con un fuerte aplauso al hijo del chorizo de Laberno, el coloradito. ¿El coloradito? ¿Ese quién es, puñetas? Hombre, a mí se me hace que se equivocaron de liga, compadre. Churi, me llamo Churi y muchas gracias por el gran recibimiento. Ay, ¿cómo son? Diablos, ese siempre funciona. Aunque no me crean, es difícil acostumbrarse a que nadie te reconozca. Yo quiero ser famoso, pero no he podido. El otro día que iba en el metro, se me acercó un niño y me dijo... ¿Qué, tú no eres el diablo rojo famoso del fútbol? Y yo digo, sí, sí, ese soy yo. Me dice, soy tu fan. ¿No me firmas una camiseta? ¿Y qué creen? Que me saca una del Manchester United. ¿Entienden? Los diablos rojos. Me confundió con el único equipo grande que en estos momentos va peor que el Toluca. Eso sí que fue humillante. Pero ya hablando en serio, ¿están de acuerdo que el Toluca es un equipo grande, no? Oigan, esperen. Eso no fue un chiste, fue una premisa. Pero, ¿qué es lo que les da tanta risa? Si el Toluca es un equipo histórico, ganador y con mucha tradición. ¡Ay, no te la vayas, papá! ¡Qué bueno es este coloradito! No entiendo. ¡Calla, hostia! Aquí la primera vez que veo que hace reír a alguien. ¡Joder! ¡Sigue, gilipochas! Ok, ok, pues, tenía unos chistes preparados, pero mejor les voy a contar de la época del campeonísimo del Toluca. ¿La recuerdan? ¡No! ¿Qué es lo que no recuerdan? ¿El equipo o la época? Es que el Toluca es tan, pero tan, pero tan desconocido, que cuando me perdía de chiquito en los centros comerciales, la policía me llevaba a mi casa, porque ahí era donde guardaban las cosas perdidas. Ir al Toluca es tan, pero tan aburrido, que a la perra brava ya se le quitó lo brava. Y lo perra. Así que ya saben, para todos aquellos que son dominados por sus mujeres, póngalas a ver un partido del Toluca. Y se los juro, y cuando un aficionado quiere ir al Nemesio 10, habla y me pregunta, ¿a qué hora juega el Toluca? Y yo digo, ¿a qué hora puede venir, oiga? El Toluca es tan, pero tan desconocido, que ni operándonos el trasero para hacer coreografías de TikTok nos podríamos hacer virales. Y es más, somos tan poco virales que no sufrimos por el coronavirus, porque ni el virus sabía que existimos. ¡Te amo, coloradito! ¡Eres grande! Tampoco tanto, güey. Bueno, es que a tu lado cualquiera se ve gigante. Ya para despedirme, déjenles cuento algo personal que me pasó el otro día. Es un tema sensible, así que espero que no se rían. La semana pasada conocí a una diablita muy guapa. Me acerqué y le dije, hola, me llamo Churi. ¿Saben qué fue lo que me respondió? ¡Exacto! ¡Nada! ¡Me ignoró por completo! ¡Oigan! ¡Les dije que no se fueran a reír! ¡Es en serio! ¡Me ignoró! ¡Necesitaba contárselo a alguien! ¡No es fácil ser ignorado todo el tiempo! ¡Eso es todo! ¡Joder! ¡Qué gran actuación del coloradito! ¡Hostia! ¡Muchas gracias por su atención, tías y tíos! ¡Churi! ¡Me llamo Churi! ¡Diablita, si estás viendo esto! ¡Dame una oportunidad! ¡Tira, joder! ¡Ya no me dejes en visto! No sé por qué, pero su cara se me hizo conocida. ¡Ah, ya recuerdo! ¿Qué no es este en el equipo de béisbol? ¡Ay, cómo son! ¡Ay, cómo son! ¡No! ¡Eso es todo! ¡Bueno! ¡Eso es todo! Gracias.